Me gustaría que escucháramos a nuestro Ministro de Cultura, Ernesto Villegas, que nos dé un pase directo del balance de cuáles han sido las actividades culturales en este plan vacacional comunitario. Muchas gracias, Vicepresidente Aristóbulo Isturiz, Vicepresidente del Socialismo Territorial. Quiero saludar a todas y a todos los presentes en este lugar hermoso de Caracas. Un abrazo, sobre todo a nuestra juventud. Quiero pedir un aplauso para nuestros bomberos y bomberas que hoy se están cumpliendo 82 años de la Fundación del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital. Aquí está su comandante, el General Ángel Martínez. Felicitaciones, bomberas y bomberos. Por cierto, que estoy seguro, Ángel, son muchos los bomberos venezolanos que estarían dispuestos a ir a apoyar a los hermanos de Brasil y Bolivia a combatir las llamas de ese colosal incendio terrible que ha sido registrado en nuestra Amazonía. Que es un problema de la humanidad y que muestra además la indolencia del capitalismo salvaje frente a una conquista de la humanidad que es la conciencia respecto de la preservación de ese pulmón de nuestra especie, de nuestro planeta. Por cierto, que el quinto objetivo histórico del plan de la patria es justamente ese, la preservación de la vida humana aquí en este planeta. Bueno, balance, vicepresidente. Todos los espacios disponibles tomados por el deporte y la cultura. El deporte y la cultura de la mano unas con otros. Porque este pueblo venezolano, por más que le coloquen obstáculos en el camino, se empina por encima de las dificultades y se apropia de los espacios para garantizar el derecho de nuestros niños y nuestras niñas a la recreación, a la cultura, al deporte. Donde quiera que usted se asome, hay un pedazo incólume de Venezuela. Yo quiero pedirle a los compañeros de la música que me acompañen para comprobar aquí en este mismo espacio que Venezuela está vivita y coleando con su cultura incólume. León, 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 león Ay, Julián José, Julián José, repítame los tambores que me los quiero aprender, golpe. Leo, 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 Leo y golpe.